Buenas tardes Samuel, y esta misma situación se está viviendo prácticamente en Tegucigalpa. Ante ello, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada aseguran que la reapertura inteligente tiene como objetivo fortalecer la economía del país, lo que significa que todas las personas deben tomar las recomendaciones necesarias. El 20% de la población es la que abre, abre todas las empresas, toda la economía, con las excepciones como transporte público, actos deportivos, culturales, universidades, eso no va a abrir, pero toda la economía va a abrir. Creemos que esto es muy bueno, pero va a abrir con solo el 20% de su personal. Eso quiere decir que en las dos regiones más importantes del país, que son Tegucigalpa y San Pedro Sula, o perdón, las más altamente pobladas, van a entrar 290 mil personas a trabajar.